Felicitarte primero por tu llegada a Emelec, un equipo grande, un ascenso en tu carrera y después, obviamente, por tu carta de naturalización y por haber entrado rápidamente en el rol inicialista. ¿Cómo disfrutaron, cómo vivieron el partido ayer ante Macaraluca? ¿Fue más complicado de lo pensado? ¿Fue una serie muy difícil para ustedes? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación primero. Y después, nada, la verdad que contento por cumplir uno de los primeros objetivos que teníamos, que era poder pasar a la fase de grupos contra un rival muy complicado como el de Macaraluca. La verdad que contento por el esfuerzo que hizo el grupo. Luca, ¿tú eres Zagueros? La última cortita, mágica, para que vaya usted. Luca, tú en Guayaquil City jugaste en varios puestos y con varios esquemas. Línea de tres, línea de cuatro, de central, de stopper por izquierda en línea de tres y hasta de lateral. E inclusive, te recuerdo, hasta de volante en algún partido. ¿Qué te ha dicho Rescalvo? ¿Te piensas solamente como defensor central o a lo mejor está la posibilidad como para que puedas jugar de lateral por el costado izquierdo? No, no hemos hablado mucho de ese tema, prácticamente nada, pero sí, él tiene en consideración que también puede jugar de lateral por la izquierda. Obviamente, yo siempre voy a estar a predisposición del cuerpo técnico para jugar en la posición que él desee. Gracias. Gracias. Gracias.